Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de madera con teselas transparentes de efecto cristal. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es pintar toda la caja con pintura a la tiza de color blanco. Mientras seca la caja voy a ordenar las teselas por colores para que me sea más fácil a la hora de colocarlas. Este paquete de teselas de la marca Artemio trae teselas de un centímetro por un centímetro y como veis vienen en una gama de colores azules. Haciendo esto es mucho más fácil trabajar y decidir qué tipo de dibujo o de mosaico quiero hacer con ellas. Ya tengo las teselas separadas por colores, fijaros que hay azules y verdes. Y ahora las voy a pegar a la caja con este pegamento especial para teselas de la marca Artemio. Con un pincel voy aplicando el pegamento y poniendo las teselas separadas una de la otra con unos milímetros de distancia para que luego el cemento pueda entrar en las ranuras. Voy combinando los colores y me ayudo de una pinza y un palito para colocar las teselas. Poco a poco voy colocando las teselas hasta completar la tapa de la caja. Voy a dejar que seque el pegamento para continuar colocando las teselas de los laterales porque si lo hago antes de que se seque se me van a mover. Así es que voy a esperar que seque el pegamento de la tapadera. Ya se secó el pegamento de la tapa y voy a continuar decorando los laterales. De esta forma voy a decorar toda la parte de abajo de la caja. Ya se ha secado el pegamento de las teselas y como veis se han quedado fijadas en la caja. Ahora vamos a hacer el cemento para rellenar los huecos que hemos dejado entre una tesela y otra. Este es un cemento especial de la marca Artemio. Viene en polvo y lo vamos a mezclar con un poquito de agua. He puesto unas dos cucharadas soperas de cemento por una cucharadita de postre de agua aproximadamente. Lo voy a mover con una espátula hasta conseguir una pasta homogénea. Si veis que hace falta un poquito más de agua le vais agregando pero muy poquito a poco. He agregado otra cucharadita pequeña de agua y esta es la consistencia que debe quedaros. Con la espátula voy a ir llenando todos los huecos que hay entre tesela y tesela. Voy rellenando todos los huecos y con los dedos voy redondeando las esquinas para que me queden perfectas. Tengo hecho la cantidad justa para cubrir todos los huecos de esta caja que la verdad es que no necesito mucho. Y ya os digo con los dedos voy a ir redondeando las esquinas para que me queden redonditas, no me quede ningún resalte. Tenemos que aplicar el cemento, rellenar todos los huecos y dejarlo durante unos 10 o 15 minutos que se ponga un poquito más duro antes de empezar a retirar el sobrante. Trascurridos unos 15 minutos con un poquito de agua y una esponja voy a limpiar suavemente todas las teselas y a retirar el cemento sobrante. Hay que hacerlo muy suavemente para no llevarte el cemento que hay entre las teselas que aún no está seco. Cuando hayamos limpiado todo el cemento vamos a dejar secar la caja durante unos 10 minutos más. Trascurridos los 10 minutos vamos a coger un trocito de papel y vamos a limpiar ya las teselas que debe de estar el cemento ya completamente seco. Ahora veréis que quedan mucho más brillantes y más bonitas. Aprovecho para decirte que todos los materiales que he utilizado para este trabajo son de la marca Artemio. Os dejaré el enlace a su página web en la cajita de información del vídeo. Y una vez limpias todas las teselas fijaros que bonita ha quedado nuestra caja. Como siempre espero que te haya gustado este trabajo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!